¿Por qué te marchas bien de mi vida? Dueña de mi alma, ¿por qué te vas? Mira qué pasó toda mi vida, nomás pensando si volverás Es el destino el que nos separa Tal vez mi suerte sería llorar Si un día en la vida vuelvo a encontrarte para jamás dejarte de amar Destino cruel, te llevaste mi amor Y de tanto sufrir ya no siento el dolor Ya no puedo llorar ni tomando licor Y es su compa Rigo Santa Cruz Y su simpleven Es el destino el que nos separa Tal vez mi suerte sería llorar Si un día en la vida vuelvo a encontrarte para jamás dejarte de amar Destino cruel, te llevaste mi amor Y de tanto sufrir ya no siento el dolor Ya no puedo llorar ni tomando licor ¡Gracias! 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 Gracias.